Hermanos, hermanos, soy el agua, este es el Iña Y andamos rayonando El motherfucking día de hoy, 23 de enero, faltan literalmente 10 meses para tu cumpleaños No es fácil decir que hace dos meses que fue mi cumpleaños Bueno, sí, es cierto Más cercano Ya faltan 8 días para que se termine el mes, te juro que este mes es eterno ¿Qué onda con enero? No se termina más, sí El día de hoy venimos a reaccionar a una canción que sacó hace unos días Nathan Delcano con Dan Sánchez Se llama Adrenalina Hoy día, martes, volvemos con el Nata, la verdad, hacía muchísimo tiempo que no lo traíamos Porque también hacía bastante tiempo que no sacaba canción, la verdad Después de lo que fue su álbum En este caso, colaboración con Dan Sánchez, también artista de los Correos Uno de los pioneros, ¿no? Sí, según tenemos entendido, sí Recuerdo que también hace un tiempo, rellenamos un tema de ellos dos juntos Ahora mismo no me acuerdo el nombre de la canción Pero la verdad que ya teníamos muchas ganas de traer al Nata nuevamente al canal De que saque algo nuevo, por fin Ya saben que es de nuestros favoritos también de lo que es el estilo este Sí, te hago tanto mal Así que vamos a ver con qué nos trae, ¿no? El día de hoy Así bueno, ya saben que si les gusta el video y nos quieren apoyar Nos pueden dejar un me gusta que nos ayuda mucho en serio Y no les cuesta absolutamente nada, nomás un clic Nomás, no sé, medio segundo Literal Y si son nuevos también y quieren ayudarnos más incluso Y les gusta nuestro contenido, pueden suscribirse al canal Activar la campanita, muy importante Así no se pierden todo el contenido que subimos Que muy poca gente que no ve en realidad está suscrita Así que suscribiros, chavales Y bueno, así que así, vamos con la reacción, let's go Ok, ya estamos acá, vamos a ver qué onda Nathanael Cano, Dan Sánchez, adrenalina, video oficial Sí Tiene buena pinta, esto espero que sea un corridón bien tumbado Y bueno, vamos a ver qué onda Y con estos dos barritas yo supongo que sí, ¿no? ¡Vamos a darle! ¡Madre mía! Un avión prendió fuego El corrido es tumbado Claro, el sello de Nathanael Cano Pero medio catastrófica esta escena ¡Oh! ¡Uh! Qué buenos esos cortes ahí en la guitarra, en las guitarras, ¿no? Luego cuando apareció Stan Sánchez pensé que era Chung Lache Antes Sí, no, tenés el canal No, sí, antes, antes Ah Ahí La verdad es parecido, eh Pero sin el sad voice Claro Me llama la atención, ya de Ant también El sonido del contrabajo Suena como lo que es el chicoteo, digamos Sí, ya se queda así Suena como... No sé Génesis Como que no tiene el sonido que siempre solemos escuchar Suena como las guitarras de Génesis Estuviendo el contrabajo, ¿no? Las guitarras El sonido del contrabajo suena como las guitarras de Génesis Bueno Dios Madre mía En sonido, en textura, en sabor, en color Ah A eso me refiero Obviamente un contrabajo no va a sonar como una guitarra O sea, yo decía que este sonido, como el sonido rítmico que tiene Que es característico de las canciones Es distinto, suena como un, no sé, como distinto Como Génesis Oh Ponerse en la balanza Entra en las charchetas No me las esperaba, la verdad, tan rápido La intro había sido todo... Se vinieron rápido Las guitarras Sí Pero si de miedo vive no más va a ver... ¡No! Esto es un hit Desde ya te lo digo El carajo, bro, el flow No, vale Es lo del... Na, 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 na Cuando se tranza Entra en el cano, la verdad que... Si no es, tío No tiene sentido Pero si de miedo vive no más va a ver como aquí la gente avanza Lo único se oda... Esa receta buena. Si de miedo viven, no me va a ver cómo la gente avanza. O sea, él no va a progresar. No va a avanzar. El miedo nos retiene. Libérense de sus miedos, de sus prejuicios. Claro. Sean ustedes mismos. ¡No, man! ¡Qué carajo! No, hermano, qué flow que tiene Nathaniel Cano. ¿Por qué mierda no sacaba canción? ¿Qué le pasaba? Hace como tres meses. En todas las canciones de Nathaniel Cano, siempre los flows y las melodías que hace, para mí son de las mejores de la escena, por así decirlo. Sí, sí. Es muy bueno en eso. ¡Cuerno! ¡Para que me quite los nervios y podés jarrar del gatillo y del cuerno! Ah, del gatillo y del cuerno. Creo que... Entendió esa parte. Está como con el pelo más largo, ¿no? Sí, sí. Así mucho no lo veía. Creo que en la última canción está... No, en la última no. En más alta que bajada. Claro. Tenía el pelo medio así también. ¡Cerno! ¡Vengo por lo que a mí me toca! ¡Abre a usted si no... Esto es un video de Danny Flow, ¿de golpe? No quiere bronca. Respeto si me respetan. Al igual que también sé pasarme de verga. ¡Oh! Los finales son mortales. No respeto si me respetan. También sé... Pásame de verga. El noto también a la canción como un ambiente particular. Como medio de... Medio épico. ¿Eh? No sé si es la palabra... La palabra ideal para describirlo, pero... Me parece que no. Es la que se me viene ahora en la cabeza. ¡Eh! ¡Eh! ¡Enjalados, compadre! De arriba la bandera, mi viejo. Incluso la melodía de la guitarra. No, 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 no. O sea, es cierto que los corridos están sonando mucho últimamente. Pero es como que de vez en cuando noto... Escucho a algunos que digo... Esto me suena fresco igual. Este me suena fresco. Dentro de lo que es el estilo y lo similar y lo... Claro. Lo de siempre, un tanto distinto. Es curioso que... Que las partes interludio... Los vientos no estén. Sí, es verdad. ¿Otra vez? No. Uso los mismos efectos que nosotros los vientos. ¿Qué onda? Madre mía. Vuelve a estar como estaba en la intro. Puramente de guitarra. Te fueron las chachetas. Eso, por Dios. Así me iguala ahí. Bueno. Intento. No sé si puedo meterse en la antecosa, pero bueno. Qué bueno ahí la guitarra de la izquierda. Al final terminó como arpegiando un acorde. Y sí, un acorde con tensión, pero lo arpegió. Sí, sí. Qué carajo. Además con una armonía, ¿viste? Había doble voz en esa parte. Muy bueno, Dan Sánchez. No lo tenemos tan visto, pero... Man. Cómo le entra, ¿no? La instrumental, por así decirlo. Siempre fue algo que me gustó mucho en los corridos. A veces les fluyen y les entran muy bien. Lo he dicho con peso y pluma también a veces. Sobre todo con los vientos. El ritmo que le aportan las chachetas, para mí es clave. ¿Viste cómo dijo contenido? Con esa pausa en el medio. Ahí la puerta... Está gustando mucho. Frascura. Sí. Nada. Otro se le deforma la cara, me parece, ahí. Sí, sí. Qué cara. Porque es como que tiene mucha adrenalina, ¿entendés? Claro. Así ven la visión. O sea, así ven. Esto es el estribillo, ¿no? Creo. Tiene fin. O sea, estribillo. Ya sé que no tiene estribillo. ¡Cocaína! Ah, el gatillo del cuerno, dice. Es muy bueno el estribillo. Es que la melodía también con la que termina. Pa' que se quiten los nervios y podés jalar el gatillo del cuerno. Ah, no sé si es así, pero... Además tiene... O sea, el ambiente de la canción, los que son vientos, están bastante presentes. Son muy importantes en el ambiente. Esa es como la segunda parte de lo que repiten. Porque esto ya lo dijeron. Claro. Respecto a quien... Respeta, pero también sé, pasame de verga. Y en ambos finales va a ser el... En el verga y en cuerno también. Ahora sí, se quedan los vientos para el otro. En esta ocasión sí, para el final. A mí esta se me hace una canción muy para vivo, ¿me entendés? Muy pogeable, muy... Muy para el show. Y además para fiesta también, me flipa. ¡La, la, la adrenalina! ¡Colombiana, la, la cocaína! Pa' que se pasen los nervios y podés jalar el gatillo del cuerno. Muy bueno. Esos breaks, remates, pausas, como quieran decirles, estaban quedan muy bien. El video con esto así, que deformaciones y es como muy psicodélico, ¿me entendés? También los colores un poco. Sí, los colores tipo tienen como toques neón. Bueno, depende de la escena también. En Jet Particular. En Jet Particular. También algo les pasó con el fuego en este video, ¿viste? También recién tenían como fuego en los lentes. Jet Particular. Alguien me manda una gorra de estas. Oh, colores tumbados. Correos tumbados. Este es un Charizard. No, no sé cómo se llama ese. Es un Pokémon, no sé igual. Un Squirrel. Ah, no, creo que sí. Es Squirrel, creo. Squirrel. Ahí está ese, Squirrel. Así que bueno, esa fue la reacción a Nathanael Cano, Dan Sánchez, Adrenalina, Hitazo. Muy bueno, fue un corrido bien tumbadote como me gusta a mí al final. Sí, como ya hacía tiempo que no escuchábamos de nada y ya tocaba, la verdad. Además, bueno, con Dan Sánchez, que es otro artista también del estilo muy god. Me gustó mucho la mente de la canción, la verdad, tiene un ambiente bastante particular a mi parecer. Tremendo flow se marcaron, la verdad. Melodías muy buenas también, sobre todo en esos finales medio... Como que bajaban. El estrellito me gustó porque es como que te mete adrenalina también. A ver, se llama así la canción. En la zona de la adrenalina. Es como... Sí, sí. Bueno, me gustó mucho la canción. Bien ahí, Nathana, salga canciones más de aquí, por favor. Así que bueno, esperamos que el video les haya gustado. Ya saben que si fue así nos pueden dejar un me gusta que nos ayuda un montón. Si son nuevos también pueden suscribirse al canal, activar la campanita. Y ahora sí que sí, nos vemos en la próxima reacción. Chau, chau.